Hoy vamos a hablar sobre los vínculos y sobre cómo mejorar nuestros vínculos, ya sean vínculos en relaciones de amor, vínculos con hermanos, con familiares, con amigos, vínculos laborales, etc. De eso vamos a hablar hoy desde el Enneagrama. No sé si conocen lo que es esta herramienta, quédense porque es muy interesante. Yo la he vivido, la he experimentado y por eso hoy traigo a Clau para que converse con nosotros. ¿Quién no tiene vínculos por mejorar? ¿Quién no cree que hay ciertas relaciones que podrían ir mejor y demás? Ojo que también hay vínculos que hay que aceptar, que no nos aportan, que nos hacen daño y agradecerles y liberarnos esos vínculos. Pero hay otros que sabemos que sí, nos gustaría mejorarlos, que nos aportan mucho todavía. Entonces hoy quiero que hablemos con Clau sobre cómo conocernos nosotros a través del Enneagrama para luego poder fomentar y mejorar esos vínculos con el otro. Claudina Frenchelli es nuestra invitada de hoy. Algunos la conocerán porque ya es colaboradora de nuestra comunidad, otros por ahí no. Y bueno, van a conocer una gran invitada. Se los aseguro, quédense por aquí. Y recuerden que estamos aquí transmitiendo para la comunidad de YouTube, para la comunidad de Instagram, para nuestras comunidades. Los invito a suscribirse a nuestros canales de YouTube, de Instagram. Nos encuentran como Despertando con Gonzalo y también estamos en Telegram y en TikTok. ¿Cómo están? Estuve recibiendo sus preguntas, así que voy a tratar de que en el vivo de hoy respondamos esas preguntas también con Clau. ¿Sí? Así que estén ahí atentos. Bueno, a ver, vamos ya, Clau, te vengo a hacer con la charla de hoy. Y saludos a todos los que se van uniendo. A Ailín, Vale, Karina, Jazz. Hola, Clau. ¿Cómo va? Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Muy bien, muy bien. Bueno, me alegro. Contenta de estar acá de vuelta. Qué lindo, Clau, gracias. Gracias por siempre estar presente en nuestra comunidad, aportar tu granito de arena también. Bien, digo, bueno, tal vez este video sea una señal para aquel que esté ahí todavía como en ese proceso de autoconocimiento y los invitamos a que cierren el año con esta información, que la aprovechen para comenzar ese 2023 un poco renovados o un poco en acción también. Porque un poco el Enneagrama te invita a eso, ¿no? Sí, te invita especialmente a hacernos cargo. Algo que a veces nos resulta difícil, ¿no? Que es hacernos cargos de nuestra propia vida, de nuestro propio autoconocimiento. No hay cambio, no hay transformación, no hay desarrollo, no hay expansión posible si no empezamos por uno, ¿no? Así que es hacernos cargos de lo bueno, de lo que no nos gusta, y en base a eso poder empezar un camino de transformación. Sí, total. Eso de hacernos cargos es muy cierto. Cuando yo hice la consulta con Klaus sobre mi mapa de Enneagrama, es real que vos ves como un poco los resultados y como Klaus te los va comentando y decís, esto me pertenece, como, me tengo que hacer cargo de esto, yo también soy esto. Y cuando lo aceptás es como que se dice, ok, sí, sí, y cambia, cambia mucho todo. Klaus, antes de comenzar con el tema de los vínculos y de cómo llevarlo ahí, quiero que vayamos por el comienzo. Para los que no saben qué es Enneagrama, ¿qué es el Enneagrama? ¿Cómo se trabaja? Porque sin eso no podemos avanzar a la segunda parte. Sí, bueno, sí, creo que obviamente es importante porque, como acá dice en Argentina la famosa célebre, el público es tan nuevo y aparte el Enneagrama realmente todavía no es algo demasiado conocido, demasiado popular, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces vamos a explicar un poquito el Enneagrama, es un conocimiento, es una sabiduría de miles de años, es un conocimiento ancestral que realmente fue poco difundido, poco conocido, de hecho recién estamos hablando del siglo pasado que ingresó a accidente un poco a la sabiduría del Enneagrama, y es tan importante en el sentido de poder entender que el Enneagrama nos viene a mostrar principalmente lo que no somos, nos viene a desnudar en la ilusión de lo que creemos que somos, ¿sí? El Enneagrama lo que empieza a nivel psicológico es a explicar que hay nueve arquetipos de personalidad, nueve filtros mentales, nueve lenguajes. Uno piensa que el lenguaje es solo la palabra, pero hay otro lenguaje, ese lenguaje de cómo yo interpreto la vida, de cómo yo me muevo tras la vida, de cómo yo, entiendo, me estoy comunicando con vos, y a lo mejor lo que yo te estoy diciendo verbalmente, físicamente, a vos te está llegando de otra manera, porque vos tenés otro lenguaje, ¿sí? Interno, ese lenguaje es este eneatipo, este arquetipo de personalidad, este filtro mental, este tipo de ego, ¿sí? que cada uno de nosotros tenemos, pero lo importante como para el punto partido es entender que no somos eso, sino que tenemos, tenemos dentro nuestro este arquetipo de personalidad, que es lo que, de alguna manera, domina nuestra parte psicológica. Entonces, lo que nos muestra Enneagrama es que hay nueve formas de ver el mundo, hay nueve eneatipos, hay nueve estructuras psicológicas, hay nueve estructuras mentales, y ahí, este es el punto de partida importantísimo en entender que, ¿por qué hay conflictos con otros? Porque el otro percibe, lee, escucha, descifra, entiende, y tiene otro tipo de miedos completamente diferentes a los míos, aunque parezca que estamos hablando del mismo idioma, no estamos hablando del mismo idioma. Entonces, conocer, primero y principal, por supuesto, uno, empezar a reconocer cuál es mi eneatipo, o sea, qué es lo que a mí me motiva en la vida, cuáles son mis miedos, qué me molesta, qué es lo que busco inconscientemente, porque hasta que no conozco mi eneatipo no lo sé, en conciencia. Entonces, Enneagrama, principalmente, es una sabiduría espiritual, que desde lo psicológico empieza como punto de partida a explicarnos, nada más ni nada menos que el funcionamiento interno del ser humano, ¿no? Es como realmente, es un antes, es un después. Vos cuando empezaste el vivo dijiste algo que yo lo comparto mucho, dijiste seguramente a alguien del otro lado le vibre o le resuena. Esto es por resonancia. Las personas que están escuchando esto en este momento es por resonancia, y algo de esto es por algo que están del otro lado escuchando, porque algo de lo que se puede decir acá les puede llegar en la búsqueda en la que estén haciendo. Así que Enneagrama describe estos nueve patrones psicológicos, estos nueve arquetipos de personalidad, y empezar a conocer el propio es realmente un camino al despertar de conciencia en el cual ya uno realmente empieza a ver la vida de otra manera, empieza a ver al otro de otra manera, porque empiezo a comprenderme primero yo. Empiezo a entender por qué yo reacciono ante estas cosas, por qué me molestan tan otras, por qué me entusiasman tal cual es, por qué pongo el foco de atención en mi vida en ciertas cosas y me enojo porque el otro no, que para el otro no es importante y para mí sí. Todo esto está de alguna manera predeterminado de forma automática por esta forma, esta estructura psicológica. Entonces empezar a conocer, sí, estos nueve arquetipos, empiezo primero y principal al comprenderme, porque hay que partir también de algo súper importante, que uno no puede mejorar el vínculo con el otro si primero no mejora el vínculo con uno mismo. Aunque esto suene muy, quizás, decorativo, es real. A veces no tenemos un buen vínculo con nosotros mismos, estamos despragmentados, estamos separados internamente. Entonces el eniarama lo que hace es empezar en el camino de autoconocimiento para comprenderme primero, con compasión, comprender por qué yo vine reaccionando, me vienen pasando situaciones, vengo atrayendo a determinadas personas, comprender cuál era la parte mía que estaba alejada de mi propio ser. Cuando yo trabajo en mí, más puedo comprender al otro, más puedo tener, digamos, habilitar la paciencia, la compasión y el entendimiento con el otro. Entonces siempre es importante empezar por uno. Clau, yo puedo pedirte, por ejemplo, una consulta a ti, privada, para, como herramienta de autoconocimiento, para hacer una lectura, conocer cuál es mi eneatipo y demás, pero también puedo ir con una pregunta puntual, por ejemplo, esto de, me dijiste algo recién y me quedo como, che Clau, estoy atrayendo de repente gente que es como muy tóxica, por ejemplo. ¿Por qué? Sí, la palabra tóxica está medio de moda, ¿no? Creo que, no sé si está bueno decir eso, pero sí a lo mejor personas con las cuales tengo conflictos, o me estoy, sí, eso se ve en el mapa, yo no sé si recordás, pero muchas veces en el mapa cuando tenemos uno de los puntos más bajos, suele ser, de alguna manera, también lo que atraemos por resonancia para ser visto, ¿no? El Enneagrama nos muestra a cada uno de nosotros cómo están funcionando todas las áreas de nuestra vida. Lo que nosotros no integramos, ¿sí? Cualquiera de nosotros, las áreas de nuestra vida que nosotros no estamos integrando porque hay miedo, porque hay represión, no quiero ser de determinada manera, no quiero manifestarme, manifestarme, doy un ejemplo concreto para que la gente pueda comprender. Vamos a suponer personas que tienen eneatipos, en eneatipo 8, o en otros eneatipos que son, digamos, que se manifiestan de una forma muy autosuficiente, muy activos, muy quizás emprendedor, dominante, muy firme, con mucho carácter, muy hacedores. A lo mejor dicen, no, ¿por qué, no sé, o la persona con la que estoy, o un amigo, o mi socio, o lo que fuera, son personas que no hacen y le tengo que hacer yo hoy? Empiezo a traer lo opuesto. Si empiezo a poner lupa, empiezo a traer lo opuesto. Si eso lo llevo al mapa del Enneagrama, se manifiesta que esa energía de ese opuesto, en mí está totalmente en sombra. ¿Qué quiere decir? Que todo este camino de autoconocimiento y de desarrollo tiene que ver con integrar las polaridades. El Enneagrama nos muestra todo este camino con una simpleza muy fácil, profunda, y es que a lo mejor lo que yo no estoy integrando en mí lo atraigo por resonancia a mi vida para ser visto. Entonces, si yo soy una persona que siempre quiero dar y hacer y puedo con todo y no me gusta la debilidad y voy a rasos, ¿qué es lo que voy a atraer de alguna manera a mi vida cerca? Personas que sean lo opuesto. Porque es lo que yo no estoy integrando. Entonces voy a tener dificultad porque lo juzgo, porque pretendo que el otro sea como yo. Ahí es donde se empieza todo esto, que es como un gran ejercicio de conciencia, poner luz en esto, lo que empieza justamente es a despertar este músculo, que no es un músculo, ¿no? Que es lo que somos verdaderamente, que es la conciencia. Empezar a poner conciencia en nuestra vida. Entonces empiezo a ver que el otro me está viniendo a manifestar algo que está en mí y que yo no estoy integrando. Que en la medida en que yo no pueda bajarme de este rol tan activo y poder ponerme en un rol pasivo, voy a atraer eso a mi vida. Y voy a quejarme. ¿Por qué siempre acerco personas que no hacen por mí, que no me dan y que yo tengo que darles? Porque yo no me estoy permitiendo integrar esa parte de mi vida. Por ejemplo. Uno de miles de ejemplos, ¿no? Sí. Entonces eso el Enneagrama lo muestra con mucha claridad. Y empiezo a darme cuenta que el primer camino es dejar de hacer esto. Dejar de decir que el otro es el culpable de mi desgracia. Y empezar a enfocarse en uno, ¿no? Y decir, bueno, a ver, ¿por qué estoy atrayendo esto? ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Qué es lo que yo tengo que ver que no estoy pudiendo ver desde los ojos del ego, ¿no? Entonces ahí es donde se empieza todo este camino de crecimiento, de desarrollo, de apertura. Es como cuando uno va en la selva y va abriendo las malezas y no ve nada, bueno, hay que empezar a abrir todo para poder ver el camino y el camino ese a dónde nos lleva hacia nuestro interior. Me encanta porque aquí, bueno, ya saben, entrevistamos a un montón de disciplinas y yo siempre veo cómo se complementan y este año me sucedió eso. Tuvimos nosotros la lectura del Enneagrama y luego yo hice una lectura de la Carta Astrológica y lo que había salido en sombra en el Enneagrama en la astrología me estaban diciendo no estás integrando esto y esto va a presionar y aparecer de alguna forma. Era, y digo, ay, cómo se todo se entrelaza y me encanta. Si quieren saber cómo descubrir su eneatipo, que ahora le voy a preguntar a Klau, pero también les recuerdo que si quieren profundizar mucho, mucho en este tema, también tenemos otro video con Klau sobre ese puntual que se los voy a dejar en la descripción para que también como sigan ahí haciendo esa cadena y capacitándose con estos videos. ¿Cómo hacemos, Klau, con esto? ¿Cómo es la sesión, digamos? ¿Cómo llegamos a conocer nuestro eneatipo? Bueno, una de las cosas principales es que así como vamos a suponer un signo astrológico uno con la fecha de nacimiento o ciertos datos te sale, esto no es así, no es para nada así. Es un camino de autoconocimiento. El Enneagrama es una sabiduría, es un camino que va al empoderamiento, ¿sí? Lo que quiere es que el ser humano vuelva a empoderarse. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? No te va a haber servido las cosas en bandeja. ¿Qué quiere decir? Que el eneatipo uno lo tiene que identificar yendo hacia adentro. Es escuchar la descripción de los nueve eneatipos, es ver cuál de esas pulsiones, porque cada ego, cada eneatipo, tiene como una droga, una pulsión, ¿sí? Que muchas veces no somos conscientes. Entonces, es ir hacia adentro, empezar a escuchar, a ver, sí, esto realmente me motiva, esta es mi búsqueda, yo hago esto y esto y esto porque en realidad me quiero sentir de esta manera. Es ir hacia adentro, es empezar a ver lo bueno y lo malo de ese eneatipo, las luces y las sombras. Y yo siempre digo que el mejor test, ¿cuál es? Cuando uno escucha un eneatipo y duele, y digo, ah, ese puede ser una buena alarma, una buena señal de que ese puede ser tu eneatipo, por ejemplo. Pero en general, para realmente que uno haga este camino de identificación, lo ideal es escuchar los nueve eneatipos o tener encuentros, bueno, en los encuentros individuales, yo acompaño, a partir de la lectura de mapa, que ya me va mostrando una tendencia, les voy explicando a la gente cuáles son los posibles eneatipos en base a lo que va saliendo para que la misma persona lo vea, ¿sí? Porque, ¿qué es lo que pasa? Si yo, este siempre es el ejemplo que doy, pero es real, yo a vos te digo, no, Gonzalo, el tipo es tal. ¿A vos qué te significa? Si yo no te expliqué qué busca ese ego, cuál es el miedo, por qué actúa de esta manera, si no, ves lo que está adentro. No te sirve de nada, el ser humano está acostumbrado en general a la anestesia espiritual, a la pereza espiritual, que es no hacer un esfuerzo consciente en ir hacia nuestro interior para vernos, para realmente reconocernos. Es más fácil decir, bueno, hago, te doy fecha, ves todo lo otro y me dicen que es esto. Pero el verdadero trabajo de autoconocimiento justamente es un trabajo. Quiere decir que hay que ir hacia adentro a conocerse, porque en la medida en que cada vez que yo vaya hacia adentro, por consecuencia, más voy a comprender al otro. Cada vez que yo profundice más en mi propia comprensión, más voy a poder comprender y mirar al otro y entender por qué el otro hace lo que hace. ¿Para qué hace lo que hace? Que no es en contra mío. El punto principal, el punto de quiebre acá es entender que lo que yo siento que el otro me hace, no es que me lo hace, es que lo hace desde su propia visión, desde su propia búsqueda de cómo siente que va a conseguir el amor en esta vida o la seguridad en esta vida y no me lo está haciendo a mí. Entonces, esto es un cambio radical de mirada, ¿sí? Es empezar a tener una mirada primero de vuelta diferente hacia uno para después empezar a tener un vínculo diferente con el otro. Y la identificación del eneatipo para algunas personas también es rápido, hay personas que enseguida escuchan un eneatipo, ay, ese soy yo, sí, sí, ya entendí todo. Y hay personas que no, y hay personas que necesitan más tiempo y también está bien porque es parte de su propio proceso. Y, por ejemplo, hay test, esto que siempre me preguntan, hay test de eneagrama, en internet pueden googlear y van a ver test de eneagrama, pero lo que les quiero decir realmente es que hay un error ahí puede haber un margen de error de un 30, un 40% que te dé un eneatipo y ese no sea tu eneatipo y eso es totalmente dañino en el camino de crecimiento personal. Porque uno empieza, ah, porque yo soy esto y realmente no, hoy en este momento por ciertas circunstancias de la vida, a lo mejor yo estoy operando más desde una energía, pero esa no es mi eneatipo. Entonces, yo desde el corazón les digo, lo mejor es un camino sin autoconocimiento, no que se hagan un test, porque puede ser erróneo y la mayoría, la mayoría no, perdón, pero hay un porcentaje muy alto de personas que vienen diciendo, ah, o mi psicólogo, o tal persona me dijo que soy tal eneatipo, o me hice un test y me dio tal eneatipo y no era así. ¿No? De hecho, en mi propio camino siempre cuento mi experiencia, me ha salido muchas veces que por circunstancias de la vida me sale más alto un eneatipo y no es el mío, porque estoy operando a lo mejor en ese momento con esa energía, porque he vivido desentrada adoptando patrones de comportamiento de mi papá y mi mamá y esto es lo más habitual, porque esa era la realidad en la que viví y me dijeron que de esa forma yo iba a ser, inconscientemente yo sentí que sí, siendo como mi mamá quería o mi papá quería, yo iba a ser amada, entonces incorporo patrones de comportamiento, búsquedas que no son las propias. Entonces, bueno, mi consejo, por supuesto, es que hagan un trabajo de autoconocimiento, que sí, se puede hacer a partir de un mapa de eneagrama y después, o mismo en internet, leyendo, investigando, escuchando sobre los nueve eneatipos y ahí es la mejor forma de identificarlo. Dice Silvana, ¿qué pasa? Hace un año y medio que estoy descubriendo esto, que mi esencia estaba entre dos eneatipos y yo me acuerdo que en la lectura que tuvimos nosotros también yo estaba entre dos eneatipos. ¿Qué se hace en esos casos? ¿Cómo lo avanzaste? Bueno, en mi caso, como los que quizás estamos en el eneagrama y somos facilitadores en el eneagrama, es acompañar a la persona a profundizar, a ir a las capas profundas de esos dos eneatipos porque ahí es donde van a haber mucha luz de la diferencia abismal. Esto suele pasar, vamos a suponer, no voy a explicar, pero bueno, el caso, por ejemplo, el 1 y el 3 pueden parecerse en un aspecto muy parecido, pero la búsqueda, cuando empiezo más a lo profundo, todo lo que me mueve es completamente diferente. Entonces, claro, como esto es un camino de profundización, al principio puede uno estar dudando, pero créanme que cuando uno va hacia adentro y va hacia adentro no hay forma de no llegar a ver la luz de verdaderamente cuál es nuestra esencia porque el eneatipo me lleva también a lo más esencial de uno, ¿sí? A mi naturaleza, a cuáles son mis dones, a qué es lo que yo vine a hacer, a qué es lo que yo vine a dar, a cuál es mi naturaleza genuina, porque qué es lo que nos ha pasado a muchos, que hemos vivido quizás gran parte de nuestra vida adoptando, esto que dije antes, energías, patrones de comportamiento adquiridos por nuestros padres. Y uno siente que algo adentro no fluye, uno siente que las cosas no van como uno quisiera, porque uno no está alineado con su propia esencia, uno empieza a querer parecerse inconscientemente, ¿no? Un niño que quiere, ¿no? Un niñito chiquito lo primero que busca es el amor, ¿no? La aprobación de la mamá y el papá. Entonces, esto nos ha pasado muchísimo, de los cuales yo me incluyo también, de haber tenido una energía muy alta que no era la propia. Entonces, yo estaba forzando mi energía a manifestarse de una manera que no era mi naturaleza. Es de vuelta, es decir, yo vine dotada para tocar el violín y como mi mamá tocaba el piano, yo me esforcé toda la vida para ser pianista, pero mi don no era tocar el piano. Entonces, puedo estar la vida entera estudiando y estudiando y yo siento que me tengo que esforzar porque la melodía no sale en forma natural. Eso que muchas veces uno de afuera lo ve, ¿no? Personas que uno dice, esa persona brilla, haciendo lo que haga, comunicando en internet, bailando, siendo arquitecto, no importa, siendo maestro, brilla, porque se manifiesta su esencia, ¿sí? Entonces, es empezar a ir hacia adentro para ver dónde está nuestra naturaleza, por dónde fluimos, ¿no? Es como conocer lo más puro de nosotros. Clau, y recién decías, ¿no? Dones, talentos, miedos, habilidades, ¿qué es lo que nos da el conocimiento del eneatipo? ¿Con qué información nos vamos? A ver, es un camino, ¿no? Pero empezar a conocer mi eneatipo, de vuelta, es como una, esto es como el iceberg, ¿sí? Entonces, el eneatipo es la punta visible del iceberg, es mi patrón de comportamiento, es mi software, de alguna manera, ¿no? Cómo yo me comporto, cómo acciono, mi naturaleza, mi personalidad, mi búsqueda, cómo me muevo en este mundo, pero abajo, verdaderamente, es donde está todo, lo que no vemos del iceberg. ¿Y qué es lo que hace? El eneatipo nos empieza a conectar con nuestras, el nivel del alma, que es el nivel de las virtudes. ¿Qué eneatipo, para explicar muy brevemente a los que nunca escucharon, tiene el eneatipo, el patrón psicológico, tiene una pasión, que se llama la pasión del ego, asociado con lo que muchos habrán escuchado con los pecados capitales, ¿no? Que es la gula, la ira, la envidia, bueno, ahí son nueve, obviamente, no voy a nombrar ahora todos. Eso es desde la parte psicológica, es lo que el ego busca. El ego viene a operar en este mundo solo en la dualidad, en este plano, pero nosotros, y vos que estás en esta comunidad, esto que generás, donde ya habrás escuchado miles de veces, ¿no? De que realmente no somos solamente este cuerpo, venimos, somos, digamos, de origen espiritual, somos almas encarnadas, el eneatipo me lleva al nivel más profundo que es el nivel del alma. El nivel del alma tiene una virtud, tiene una cualidad, el eneatipo me conecta con esas cualidades, a cada uno de nosotros, cada eneatipo tiene una virtud, ¿sí? Que tiene que ver con lo que también es como el medio a través del cual nosotros vamos a fluir en forma armónica en esta vida, ¿sí? Pero todavía hay un nivel más allá del alma, que es el nivel del espíritu, y hasta ese nivel nos conecta el eneagrama. Por supuesto que esto no es automático, es cavando el pozo, ¿no? Que vamos a encontrar el tesoro. Entonces, el tesoro está enterrado, todos los tesoros, y esto realmente parece metafórico, pero es real, cuando uno está, ¿no? Dice, vamos a buscar el tesoro, ¿dónde se esconde un tesoro? ¿Te lo ponen arriba de la mesa? ¿Te lo ponen con carteles luminosos? No, el tesoro hay que ir a buscarlo, hay que estar enterrado, estar en lugares no vistos, está en la sombra, ahí es donde verdaderamente está el tesoro, que es conectarnos con nuestro verdadero ser, ¿sí? Empieza a decir, bueno, todo esto no sos, y empezar a conectarnos con lo más esencial de lo que vinimos a hacer, ¿no? Y vos me dijiste, bueno, ¿y de qué me sirve el tipo? Claro, vos, yo y cada uno de los seres humanos que estamos en este plano, ¿a qué vinimos acá? No vinimos a recibir, que eso es lo que quiere el ego, vinimos a compartir, vinimos a dar, ¿y qué es lo que vinimos a dar? ¿Vinimos a dar plata? ¿Vinimos a dar algo material? No, vinimos a dar nuestra esencia al otro, nuestra capacidad que tenemos de forma innata y natural que Dios nos ha dado a cada uno para el beneficio de los demás, eso es lo que vinimos a hacer, y uno dice, no, pero esto que es muy metafórico, no, porque lo podemos hacer a través de cualquier trabajo, profesión o hobby que tengamos, vamos a suponer, vamos a suponer, yo hago, son ejemplos bien simples, vamos a suponer, yo soy cantante, y vos y yo somos cantantes, ¿sí? Los dos, pero vos quizás sos un eneatipo y tu música a las personas les llega desde un lugar alegre, y les genera alegría y entusiasmo, y no sé, es una música que genera así, la gente se va, y a lo mejor mi eneatipo, por mi esencia, yo compongo o canto canciones que a la gente nos conecta con la emoción, con la nostalgia, van hacia adentro, con un lugar más reflexivo, los dos somos cantantes, pero tu esencia y mi esencia se van a manifestar a través de lo que hagamos, y así con cualquier área, si soy pintor, si soy maestro, si soy carpintero, si soy lo que haga, no importa, entonces, ¿qué es lo que, vos me aseguro que vos sos el cantante más famoso y diste un recital, ¿cómo se va la gente de tu recital? Se va entusiasmado y se va alegre porque tu música contagió eso, ¿y qué se llevan? Eso es lo que vos le diste, ¿y qué se llevan quizás de mi recital? Y a lo mejor se conectan con la emoción, con los sentimientos, con otra cosa, y eso es lo que se llevan de mí, entonces, no importa qué hagamos, cada uno de nosotros vinimos a dar algo, y esto nos conecta con el eneatipo, esto es lo importante. Excelente, me encanta, y otra cosa que me gustaría aclarar es, nuestro eneatipo es siempre el mismo, hay momentos en que actuamos más desde algún tipo de eneatipo que otros, o bueno, algo dijiste al comienzo, ¿no? De las energías, pero, ¿cómo lo explicamos? Mirá, siempre nosotros tenemos un eneatipo, ¿sí? El eneatipo es como troncal, no cambia, ¿sí? Lo que suele pasar es que justamente pasa frecuentemente que nos distorsionamos, nos alejamos, nos apoyamos, es como eso, nos disfrazamos de alguien que no somos. De vuelta, vamos a suponer que mi eneatipo es cuatro, ¿no? O siete, o un eneatipo que a lo mejor busca expresarse y busca la libertad y viene por mi esencia viene a hacer eso y soy una persona emocional y a lo mejor tuve una mamá o un papá muy estricto, muy rígido, muy visceral, porque eso se agrupa también, después si querés lo comentamos, los eneatipos se agrupan por qué centro motor interno me predomina, hay personas que son más viscerales, personas que son más emocionales y personas que son más mentales. Entonces, a lo mejor mi mamá era muy rígida, muy estricta, muy que la vida hay que luchar y hay que ser fuerte, y yo no vine a eso, porque mi esencia era otra, y me adopté, obviamente siguiendo la energía de mi mamá, convirtí en una persona diciéndome, tengo que ser fuerte y tengo que luchar y tengo que ir para adelante y no termino de manifestar mi esencia, eso es cuando me alejo, quiero, digamos, empiezo a adoptar comportamientos por mandatos o creencias adquiridas, pero el eneatipo verdadero siempre está pidiendo ser visto, las personas que, de las cuales obviamente de vuelta me incluyo, que yo estaba muy posicionada por ejemplo en el 1, porque mi mamá es un eneatipo 1 y tenía toda esta energía cuando identifiqué mi eneatipo, cuando volví a mi esencia, lo que uno internamente siente es que todo vuelve a encajar, uno dice, ah, ahora entiendo, es como sacarse una mochila enorme de encima, porque yo por lealtad, esto que muchas veces se habla de las constelaciones, por lealtad inconsciente a mi mamá, creía que esa era la forma, pero me alejo de mi propia esencia y qué es lo que pasa, la deslealtad más grande que uno puede tener en vida es la deslealtad con uno mismo, es no manifestar tu esencia, es no ser fiel a lo que uno vino a dar, a lo que uno vino a hacer, y esto está lleno de casos, esto sale en los mapas, cuando uno empieza a ver que les da ciertos eneatipos pero que verdaderamente no es su esencia, no es su esencia, y cuando la persona vuelve a posicionarse desde su lugar, es una liberación enorme, de hecho me ha pasado gente que me llama y me dice, estoy llorando, me estoy emocionando, no puedo creer, estoy temblando porque entendí, yo viví toda una vida tratando de ser algo que no era lo que mi alma quería, ¿sí? Entonces, el eneatipo es uno y no cambia, es un eneatipo principal que todos tenemos, y después, lo que nos muestra el eneagrama es que vamos adoptando para integrarnos, para ser una persona entera, completa, digamos, no fragmentada internamente, empezamos a incorporar las energías de los otros eneatipos, de las otras áreas de nuestra vida, ¿sí? Yo acá les muestro, para los que quizás nunca en la vida vieron, muestro lo que es un eneagrama, ¿sí? Este es el símbolo del eneagrama, ven que son nueve puntos que se forman en este símbolo que es un símbolo de geometría sagrada, y cada uno de nosotros tenemos un eneatipo, ¿sí? principal, y nos completamos con el resto integrando las otras áreas de nuestra vida. Obviamente es un símbolo que tiene mucho, tiene un mundo por descubrir adentro, y eso lo vamos viendo cuando hacemos quizás una lectura o mismo en los cursos, pero simplemente para que lo vean, el símbolo del eneagrama es un símbolo de geometría sagrada, ¿y qué es la geometría sagrada? Es la forma encriptada en que el lenguaje espiritual se puede comunicar. Guau. ¿Y cómo trasladamos todo esto a los vínculos y a las relaciones? O sea, para aclarar un poco, siento que ya con todo lo que hablamos y estuvieron como conscientes de lo que fuimos diciendo, está un poco claro en cómo, pero vamos a tratar de indagar un poquito más ahí. Y en esto también de, recién mostrabas el símbolo de la geometría sagrada, y los números están conectados algunos entre sí. Digo, ahí debe haber algo también, ¿no? Bueno, vamos a hacer ejemplos concretos, ¿sí? Porque es siempre mucho más simple. Entonces, vamos a suponer, a lo mejor en alguno te resuena, pero bueno, vamos a suponer, esto, cuando se hace una lectura de mapa, me da un puntaje a mí sobre cada área de la vida para ver cómo está pasando a la persona, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo muy habitual, que es las personas de eneatipo 3, ¿sí? Que en el eneatipo 3 se nos llama, digamos, el exitoso, son personas que van en busca del éxito, del logro, si quieres ser eficientes, eficaces, su ego, lo que hay que conocer es al ego, no estamos hablando de la persona, sino del ego, ¿sí? El ego me dice, Claudina, vos para ser amada, vos para ser importante en esta vida, tenés que ser la primera, tenés que ser exitosa, tenés que ir bien en todo, tenés que mostrarlo aparte, porque de esa forma, si vos mostrás tu éxito a la gente, te va a valorar, porque yo busco afuera siempre, esto para todos, todos, no importa en el eneatipo, yo busco afuera lo que internamente todavía no logro darme, entonces, ¿qué quiere decir? Que yo necesito tener la valoración del otro, el reconocimiento del autor, el aplauso del otro, porque yo internamente todavía siento que no valgo, entonces vamos a suponer, ¿qué le pasa a una persona de eneatipo 3 en forma habitual? No siempre, porque nunca siempre, pero habitualmente, ¿no? Es una persona que no puede parar, no puedo parar en esa, necesito lograr más, y consigo esto, y quiero otro, y quiero más, y quiero más, entonces, en general, suelen tener este punto bajo, el punto 9, que representan las personas de eneatipo 9, ¿y qué es lo que pasa a las personas de eneatipo 9 a diferencia del 3? El 9 es una persona que se lo llama el pacificador, el mediador, que son personas que no van apuradas por la vida, van contemplando, van haciendo su camino en forma pausada, despacio, quieren observar el todo, no están en búsqueda del reconocimiento, lo que quiero es estar en paz y en armonía, entonces, no tengo adentro este motor, como las personas de eneatipo 3 que me dicen todo el tiempo hace más, hace más, hace más, no, me conformo, estoy bien así, yo lo único que quiero es evitar el conflicto, estar bien con todos, entonces, ¿qué suele pasar? Que a una persona de eneatipo 3, por ejemplo, ¿qué le van a acercar de alguna manera por un hermano, una pareja, un socio, un 9? Que es una persona tranquila, calmada, que no busca, que no está todo el tiempo buscando más, que tiene sus tiempos más lentos porque internamente funciona de otras maneras, entonces, empieza a haber conflicto, el 3 dice al 9, sos lento, sos un vago, no haces nada, no tenés iniciativa, por ejemplo, el 9 se siente atacado, porque no tiene la misma motivación, no busca el éxito, no busca estar todo el tiempo haciendo cosas, no busca reconocimiento, el ego del 9 lo que busca es estar en paz, no el aplauso, entonces ya empiezo a ver que hay una búsqueda completamente diferente, entonces, esto es un ida y vuelta, al 9 le va a costar el 3 y al 3 le va a costar el 9, y esto sale en el mapa, la mayoría de las personas en el tipo 9 tienen el 3 bajo, porque les cuenta conectarse con su propia motivación, con su pasión, con lo que quieren, y el 3 tiene el 9 bajo, porque no puede parar, no puede estar tranquilo, todo el tipo, el ego le dice, quiero más, quiero más, quiero más, entonces esto es para, así hay miles de conexiones vinculares, donde empiezo a entender, empiezo a entender, pero, ¿cómo voy a entender yo, vamos a suponer, a este hermano, pareja, o lo que fuera, ni a tipo 9, si yo soy un 3? primero entendiéndome a mí, primero entendiendo que mi búsqueda obsesionada es del éxito y no puedo parar, yo soy el que tengo que aprender a parar, para después poder comprender al otro, no exigirle al otro que se ponga todo el tiempo activo como yo y quiera, lo busque y busque lo mismo, no, es entender cuál es mi droga y mi droga es, desde mi ego es, no podés parar, Claudina, ahora tenés un vivo, después tenés crecer otro, después tenés conseguir otro, ¿y de quién tienes la razón acá? Ninguno, en realidad, ¿no? El punto es siempre ir hacia adentro y empezar a trabajar en uno, entonces, este es un paso enorme, especialmente, yo siempre lo digo, entre vínculos padres e hijos, yo ahí es donde me emociono, cuando empiezo a, que la persona que tiene hijos pueda empezar a ver con otros ojos a los hijos, voy a dar un ejemplo, más que es muy habitual y que es muy importante para mí, que son las personas, por ejemplo, del neatipo 5, ¿sí? El neatipo 5, las personas que tienen este neatipo son personas de la tríada mental, ¿sí? Se lo llama el observador, son personas muy retraídas socialmente, muy calladas, solitarias, introspectivas, muy brillantes racionalmente, mentalmente, son personas que no le gustan, no disfrutan lo social, el mundo los abruma, viven su mundo, viven su vida a través de la mente, entonces, ¿qué suele pasar? A un 5, un niño 5, por ejemplo, puede tener una madre 2, o una madre 7, o una madre 8, o padres, no importa, ¿sí? hay otros neatipos que no pueden entender, y dicen, pero ¿cómo, Claudia, o Gonzalo, vení, abrázame, vení, vamos a jugar, Gonzalo, vamos acá, vamos allá, y Gonzalo, quizás, es un neatipo 5, dice, no, yo quiero estar solo, y me enojo, y sufro, no, mi hijo tiene un problema, porque quiero estar solo, porque esto, porque el otro, empiezo a ver una patología donde no la hay, por ejemplo, empiezo a tener fricción y a esforzarlo, y mi hijo, si yo puedo empezar a comprender cómo funcionan las personas de neatipo 5, por ejemplo, es una decisión después, porque un 5 es una persona que evita el contacto social, físico, no le gusta que lo vengan, que lo abracen, que lo toquen, necesita su espacio propio, necesita su privacidad, necesita sus tiempos, entonces, cuando, muchas veces, desde no comprender esto, empiezo a pensar que Gonzalo tiene problemas, y quizás Gonzalo no tiene ningún problema, simplemente que a Gonzalo, desde su neatipo, de su personalidad, es una persona más mental, retraída, observadora, pasiva, tranquila, no, le abruma el contacto social, le abruman las emociones, entonces, empezó a respetarlo, ¿por qué? ¿Por qué esto es importante con los padres y los hijos? Porque no hay nada más doloroso para vos, para mí, para todas las personas, porque todos hemos sido niños, no habernos sentido comprendidos por nuestros padres, o no, o habernos sentido juzgados, señalados, ¿no? Y, no, por ejemplo, yo siempre digo, mi neatipo, ¿no? Que yo soy de emoción muy fácil, y soy muy fácil, y esto de haber sido catalogada como la llorona, ¿no? Pero yo no podía controlar mi emoción, o sea, las lágrimas eran de forma automática que me salían, entonces, era parecer que había algo malo en mí, y es una carga pesada, entonces, esto, desde cualquier aspecto, por eso lo que nos muestra el enneagrama es el tipo de actividad, el centro motor, si soy más mental, si soy más visceral, si soy más emocional, bueno, ¿cuál es la búsqueda? Y todo esto empieza a, primero, a traernos paz, y digo, vamos a su parón, y Gonzalo es mi hijo, y digo, bueno, yo primero me tranquilizo, no tiene un problema, obviamente no estoy diciendo que haya chicos o personas que tengan ciertos problemas, pero me refiero que el enneatipo me muestra el patrón de comportamiento, y como yo soy una persona hipersociable, hiperafectuosa, o hiperemocional, entonces, para mí, o sea, no tiene ningún problema, no tiene ningún problema, simplemente que opera desde otro centro motor, que su búsqueda es otra, y empieza, primero empiezo a tener paz, empiezo a no forzarlo a ser alguien que no es, empiezo a dejar de generar fricción, que es muy pesado para el otro, especialmente de vuelta, para los que están escuchando y tengan hijos, es muy pesado para los hijos tratar de que los padres nos impongan nuestra forma de ser, cuando nuestra naturaleza es otra, ¿no? Entonces, estos son uno de los miles de los casos que, obviamente que esto aplica en lo laboral, de vuelta con un jefe, con un compañero de trabajo, con las parejas, ¿no? De vuelta, con uno mismo, pero con los hijos es muy importante. Me encanta el ejemplo, está tan bueno todo lo que estás diciendo, Clau, el ejemplo de los hijos es buenísimo, porque, ¿quién no quiere mejorar esa relación o entenderla, comprenderla, como decís vos, ¿no? Digo, qué bueno estaría si muchos padres pueden comenzar a hacer esto. Estaría muy bueno, sí. integra en Instagram ese Instagram de Clau, por si la quieren seguir, después se las dejo en la descripción también. Clau, y esta pregunta va a surgir entre la gente, ¿no? Que es esto de, ok, soy padre y quiero saber sobre mi hijo, que voy y te pregunto y te cuento lo que hace y vos me vas a decir cómo se maneja. No, bueno, de vuelta, empieza por uno, porque, ¿qué es lo que pasa? A un niño no lo vamos a traer a hacerle el, digamos, el mapa de enneagrama, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a conocer mis enneatipos, ¿sí? Empiezo a conocer en profundidad mi enneatipo, voy empezando a conocer todos los enneatipos. Cuanto más profundizo en cada enneatipo, más conciencia empiezo a tener y empiezo, o sea, nadie conoce más que nada un padre, una madre, sus hijos, entonces empiezo a ver los comportamientos de mis hijos y empiezo a poder identificarlo. Por supuesto que hay personas que a lo mejor necesitan ayuda, a veces yo trato de, me pasa que me traen esto, pero esto es muy evidente también en el mapa, porque en general con el hijo que suelo tener, más dificultad es con el punto más bajo que tengo, vamos a hacer una revuelta, para eso no es práctico, ¿no? Me ha pasado, y esto es muy habitual, justamente con el punto 4 o el punto 5, ¿no? Algunos de los enneatipos que suelen los padres decir, me cuesta. Cuando yo empiezo a preguntarle, bueno, describime cómo es tu hijo, me empiecen a describir estos enneatipos, ¿sí? O vamos a poner el 4, ¿no? Tengo dificultad con mi hijo, mi hija, puede pasar con cualquiera enneatipo, estoy poniendo este ejemplo. ¿Y qué pasa? Yo veo mi mapa y resulta que mi 4 está bajísimo. ¿Qué quiere decir? Que por supuesto que yo no voy a poder conectar, no voy a poder comprender a mi hijo o a mi hija, sea enneatipo 1, 2, 4, o el que sea, si ese punto mío está totalmente en sombra, porque no lo estoy integrando, no puedo comprender eso que le pasa al otro. Entonces, de vuelta, ¿por dónde se empieza? Por uno. ¿Querés comprender mejor el vínculo con tu hijo? Empezá a trabajar ese área que tenés en sombra. Empecemos a ver por qué eso a mí me cuesta tanto. Claro, sí. Entonces, siempre empieza por uno. Si bien el enneagrama no es algo lineal ni automático, creo, ¿no? Automáticamente, voy a decir lo que no, ¿no? Pero, digo, si esto viene una persona y dice, soy enneatipo 3, como decías en el ejemplo, probablemente vos ya por dentro digas, ok, esta persona puede llegar a tener el 9 ahí como que necesita integrarse o tal otro que necesita. O sea, como que desde el vamos ya hay algo que vos podés leer después hay que indagar en cada caso, ¿no? Pero... Nosotros somos energía. Todos. El ser humano es energía. Si ustedes empiezan a observar, a despertar al observador, ¿no? En cada uno de nosotros, observen la mirada de Gonzalo, observen mi mirada, observen la mirada de ustedes, véanse al espejo, observen los gestos, hay energía, ¿sí? Esto ya, cuando viene una persona yo ya percibo, las miradas hablan muchísimo, las miradas son las ventanas del alma, hay miradas tristes, hay miradas anérgicas, hay miradas pasivas, hay miradas profundas. Esto ya también me está hablando, ¿no? Cuando una persona viene hay veces que ya solo en la propia energía hay miradas de agobio, hay energía. La energía que sale de los ojos, esto es impresionante verlo en algunas personas con algunos eniotipos. Energía de agobio, energía focalizada, hay tensión en la mirada, todo esto ya se va viendo, ¿no? Pero eso es como un condimento más, que aunque sea a mí, que es algo que me apasionó toda la vida desde chica, observar las miradas de las personas, pero también tiene que ver con lo corporal. No es lo mismo una persona que se sienta toda así cabizbaja que una persona que viene y te habla, ¿no? Totalmente fuerte. Entonces, hay muchos indicios, pero lo más importante es empezar a hacer preguntas, donde voy a profundizar a la persona y decirle, bueno, a ver, esto, vamos a ir profundo, ¿para qué hace eso? Pero es ir como a capas de ver la motivación, donde yo veo la verdadera motivación de lo que me hace a mí actuar de determinada manera, eso me liga directamente con mi eniotipo. Porque hay eniotipos que lo que buscan es que los quieran, otros sentirse fuertes, otros estar en paz, otros estar alegres, y ahí es donde la búsqueda del ego se manifiesta, ¿sí? Entonces, hay muchas cosas que envuelven para poder llegar al eniotipo. Obviamente, acompañado de la persona lo reflexione de vuelta. Yo le muestro le traigo y le pongo sobre la mesa, pero para que la persona lo mastique, lo pruebe y me diga, ah, este sí, este no. Totalmente, porque qué sentido tendría si no, es como caer siempre en esa trampa de, a ver, Claude, decime qué soy, qué tengo que hacer, dale, perfecto. Con eso nunca lo integré, nunca lo hice consciente, quedó ahí la información, bueno. Vos sabés que hoy cuando te escuchaba hablar me anoté esto de herramientas que complementen, porque siento que cuando vos das consultas privadas, no solamente lo trabajás desde el eneagrama, o sea, sí, trabajás todo desde el eneagrama, pero creo que tenés otras herramientas que complementan, ¿no? De hecho esto que decías recién, como la postura, lo físico, lo que decimos a través del lenguaje corporal también, digo, te habla muchísimo, no sé qué más. Sí, bueno, yo particularmente me vengo dando cuenta que tengo, pero es algo que ya, creo que nuestra alma desde chico nos muestra el camino, yo desde chiquita tengo un tema con las miradas, ¿no? De observar las miradas de las personas, y realmente en muchos casos no hay duda de eso, o sea, hay miradas que tienen que ver con el lineatipo, de vuelta, hay miradas que son profundas, miradas que absorben, miradas focalizadas, miradas de miedo, bueno, todo esto se manifiesta, pero por ejemplo una de las cosas que en este camino yo estoy haciendo que incorporo mucho es el tema de la metafísica, la verdad es que empezar a entender qué es la metafísica, es justamente lo que está más allá de la materia, más allá de lo físico, más allá de lo tangible, ¿no? ¿Y cómo nos habla el espíritu al ser humano? ¿Cuál es el lenguaje del espíritu para poder mostrarnos las cosas? No va a venir Dios y me va a decir hola Claudina, estás haciendo todo mal en esto, no, no puede hablarme de esa manera, me lo manda a través de lo metafísico, ¿qué quiere decir? Que a través de las situaciones que me pasan en mi vida cotidiana, en mi casa, en el trabajo, con mi jefe, con el auto, con las cosas cotidianas, dentro de la materia está lo sutil, ¿sí? De vuelta, ¿ustedes qué ven acá? Un envase, un pelo, una cara, pero esta no soy yo, esto es un envase, mi esencia está en lo sutil, que es el alma, el alma no la pueden ver, no la pueden tocar, no la pueden oler, ¿sí? Todo lo que el universo nos habla a través de lo metafísico, cada uno de nosotros observa en sus vidas, observa en qué les pasa, situaciones que parecen aleatorias, no lo son, ¿sí? Salí, justo me choqué, me robaron, me pasó esto, me encontré con tal persona, se me cayó tal cosa, se me perdió tal cosa, en mi casa pasa esto, con el auto me pasan tal cosa, todo hay forma en que el espíritu nos habla, aunque parezca increíble esto es así, obviamente que decodificarlo es un trabajo que justamente la vida nos trae para poder hacerlo consciente, yo cada vez que lo explico esto en los cursos, realmente la gente se queda pasmada porque por ejemplo uno de los típicos casos es eso, bueno, cuéntenme qué les pasa con el auto, qué tipo de problemas han tenido en el auto, es increíble cuando esto se puede decodificar, el auto tiene que ver con mi movilidad, mi cuerpo, conmigo, está hablando de mí, qué pasa en mi casa, qué pasa, no siempre tengo problemas con pérdidas de cañerías o temas eléctricos, tiene que ver, son lenguajes, entonces mucho lo que hago también es empezar a mezclar todo esto, porque empieza a traer mucha información y es información que la vida nos habla a cada uno de nosotros, a vos, a mí, a todos y lo estamos desaprovechando, ¿no? Ser consciente de lo que sucede a mi alrededor, el otro día creo que, puede ser que habías comentado algo en un vivo que hiciste, algo que te pasaba con una vecina, puede ser, bueno, me quedó porque dije, bueno, tiene que ver, ¿qué me están hablando? ¿cuál es el mensaje que viene con esta vecina a decirme a mí, ¿no? Bueno, entonces, parte de lo que, en el camino, de vuelta, Lenny Araman, yo a veces lamento cuando solo se abarca en lo psicológico porque es un camino espiritual y lo espiritual es lo que nos lleva a la esencia de lo que somos, ¿sí? No somos cuerpos, venimos de lo espiritual, eso es lo que somos, entonces el lenguaje que tenemos que empezar a conectar para comprender nuestra vida es el espiritual y, bueno, mezclar estas dos, estas dos cosas, por ejemplo, es muy poderoso también. Está genial. El ejemplo de la vecina es buenísimo, me encanta que ya conozcan a la vecina porque es parte de la vecina, pero es genial. Contálo, contálo, por seguro, hay gente, yo cuando lo contaste me dije, está buenísimo. No, la vecina que tengo debajo, que ya el hecho de debajo hablaba esto de ir a las raíces y demás, es una señora, es una mujer, bueno, tenía que ver con todo esto, es una persona como súper conflictiva que no está psicológicamente estable y genera conflicto en todos los vecinos. Pero, ¿sabes qué? Que desde que yo no empecé a hablar y no empecé a trabajar, porque empecé a trabajar este asunto, espero no atraer esto, pero está callada. Hace tres meses, Clau, que está adormecida, viva está, sigue viviendo ahí, pero está como callada, callada. Y digo, bueno, ¿ves que trabajarlo tiene sus...? Y pudiste asociar si esa simbólicamente vecina señora que vive abajo tuyo, ¿qué tiene que ver con vos? ¿Qué representa? Sí. Bueno, este es el punto. ¿Y por qué esa vecina ahora está callada? Porque todo lo que la vida nos hace, ponernos enfrente, nos golpean, nos chocan, diciendo, Claudina, escuchá, te estoy hablando. Entonces, ¿qué le pusieron a Gonzalo? Como a mí, como a todos nos ponen algo. Te ponen a la vecina porque ya no tiene que ser visto por Gonzalo, ya no tenía que ser reconocido. Una vez que es visto y reconocido, se va. Sí, sí, total. Es para trabajarlo uno siempre, ¿no? Por supuesto. La pobre vecina es un ayudante que la vida nos manda, no nos la agarremos con la vecina. Total, total. Bueno, aparte pude mejorar yo mi vínculo con ella. O sea, desde el entendimiento, desde la aceptación de esto no es contra mí, es algo que yo tengo que ver y lo voy a trabajar y demás. Que de hecho, a ver, puede ser que en dos meses la vecina vuelva a gritar y voy a tener que volver a ver por qué me volví a desestabilizar. Como, ¿qué está pasando que no? Clau, consultas personales, entonces quiero que la gente te contacte por si quieren hacerlo. Yo se las recomiendo porque yo lo hice y ya saben que no recomiendo cosas que no me gustan. Así que, si quieren, van con Clau, Integra, Enneagrama es el Instagram, pero decinos qué otra forma de contacto tenemos, Clau. Sí, a través del Instagram y ahí también tienen el WhatsApp, así que me pueden escribir por mensaje privado. Por WhatsApp, yo, la medida que puedo, voy contestando y sí, para mí, es realmente esto mismo que en su momento cuando estuvimos en el encuentro vos y yo, esto que haces vos, ¿no? Cuando uno hace algo que sale del alma, uno decir, bueno, si yo a través de esto puedo contribuir en algo como vos generando este vínculo, o sea, uno a veces dice esto no es para alabarte, sino realmente para entender, para que la gente también vea el esfuerzo que hay detrás. Generar una comunidad, generar vivo, generar contenido para acercarnos a la gente, no es fácil, no es tarea fácil y yo agradezco un montón porque no es lo que yo vine a hacer, yo no vine a lo mejor a generar una comunidad, yo vine a hacer lo mío, pero necesito de gente como Gonzalo para poder desde mi humilde lugar tratar de hacer llegar a la gente lo que yo creo que les puede hacer bien. entonces, nada, es como un gran, es una gran cadena, no es un gran eslabón, cada uno tenemos que ver en qué parte del eslabón vamos a contribuir. Y bueno, nos encuentro, yo hago eso, trato de dar desde mi lugar, es conectar a la gente con su empoderamiento personal, el autoconocimiento, el despertar de la conciencia es todo para mí, es lo que mi alma buscó toda la vida y eso es lo que yo trato de llevarle a la gente, el despertar de conciencia, porque cuando uno empieza a despertar la conciencia, todo cambia, todo cambia, todo cambia, y primero y principal es el camino de empoderamiento, de empezar a entender, de salir de este ego que nos tiene a todos drogados, ¿no? porque es así, para empezar a tener nosotros, digamos, el poder sobre nuestra propia vida, porque esto es un ejemplo visual que siempre lo hago y me parece hasta fuerte, y es que acá está nuestro ser, nuestra alma, lo que venimos a ser y nuestro ego hizo esto. Y vamos por la vida, ¿sí? Y esto es lo que siente cuando alguno de ustedes que esté escuchando y sienta que las cosas no fluyen, que hay un desgaste, que sí, tengo todo lo que quería lograr, pero me siento vacío es por esto, porque el ego no tiene que estar acá, el ego tiene que estar acá, al costadito, ser un ayudante, entonces el camino del enigrama nos lleva a esto, es empezar a conocer este ego, primero conocerlo, decirle, ¡ah, ah, 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 mirá! Y ponerlo donde corresponde, ¿sí? Para que nosotros podamos fluir y dar verdaderamente lo que tenemos, lo que venimos a hacer acá, no vinimos a acumular cosas materiales, esto, no sé si habrán escuchado la gente, las personas son los tanatólogos, ¿no? Que son las personas que acompañan a los seres humanos en los últimos momentos antes de partir, y lo que el ser humano en los últimos momentos de vida se arrepiente no es de la casa más grande que no tuvo, del auto más caro que no tuvo, del cargo que no tuvo, el ser humano se arrepiente del amor que nos dio, de las cosas, de lo que no se animó a hacer y quería hacer, de lo que no pudo expresar y tenía ganas de expresar, de lo que se reprimió. Entonces, siempre es bueno, una cosa que yo de chica y esto se los recomiendo es, si tienen 20 años vayan a los de 30 y 40, si tienen 40 vayan a los de 60 y 70, si tienen 70 vayan al de 90, y si tienen 90 escuchen a la persona que acaba de fallecer de lo que se arrepiente. Entonces, para empezar a despertarnos un poquito y empezar a conectarnos con lo verdadero, ¿no? Entonces, el neagrama va para eso, va para sacar el ego, al ego ponernos en su lugar, es un ayudante, lo necesitamos, pero no somos eso, no somos eso, la plenitud, esto que es decir el día de mañana a lo mejor morí en paz, hice todo lo que quise, tiene que ver con conectarnos con lo que venimos a hacer, a dar, y eso tiene que ver con lo espiritual y no con lo material. Guau, me encantó este cierre, hermosa todas las palabras tuyas, coincido, comparto, también te agradezco por estar aquí, por esto que decías hoy, ¿no? Cada uno viene a dar algo, bueno, vos venís a dar esto, yo, nosotros como comunidad necesitamos de ti, así como vos también de esta retroalimentación, hacemos ese granaje, ese puente, me encanta, así que te agradezco infinito por haber estado aquí, nos veremos la próxima, y le voy a dejar a la gente la información tuya en la descripción. Bueno, gracias y voy a estar de vuelta porque valoro mucho tu trabajo, sintonizo mucho con tu energía, así que seguiré siendo acá firme colaboradora o no, vos colaborador mío, colaboramos entre los dos, creo. Total, gracias Clau, muchísimas gracias, en serio, te despido y me quedo con la gente un minuto final. Perfecto, chau chau a todos. Adiós Clau, bueno, ya saben amigos que a Clau la encuentran como Integra Enneagrama en Instagram, en la descripción, yo les dejo la información de todas formas. No sé si alguno de los que ha estado aquí sabe cuál es su eneatipo, alguno sí me puso ahí en el chat, otros todavía tal vez no lo saben, así que los invito a que al menos comiencen googleando y empiecen a leer. Sigan la Clau, miren en su Instagram que tiene mucha información también, pregúntenle, si no, consúltenle, que ella tiene su nombre WhatsApp ahí disponible para que puedan preguntarle, también hagan eso, digo, no se queden con esa duda, vayamos un poquito más. Gracias a todos por haber estado aquí, en serio, muchísimas, muchísimas gracias. Nos encontramos en poquitos días u horas, diría yo, con más entrevistas y con más información. Tengo preparado muchas cosas lindas para este cierre del año, así que ahí los veo. Si no vieron las predicciones 20-23, vayan a verlas, se los dejo aquí al final del video porque están interesantes para que cada uno haga su análisis. Amigos, acá dicen, no sé ni eneatipo, ahí está, Elba, integra enneagrama, búscala y comenzá a descubrir un poquito más. Y si tienen dudas o inquietudes, ya saben que debajo de este video están los comentarios abiertos para que dejen su pregunta y ahí le pedimos a Claude que nos ayude y vamos respondiendo mensajes, dudas y demás. Gracias, abrazo enorme y hasta la próxima. Gracias por ver el video.